Hola saludos bienvenidos a un nuevo video. Bien aficionados del Toluca atentos pues su equipo ya tiene director técnico y no creerás de quien se trata. Bien pero antes te pido que por favor me apoyes suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna noticia de tu equipo y de la liga MX. Ponte cómodo porque comenzamos. Bien después de que el club despidiera al Checo de la Torre empezaron a sonar nombres para el sustituto como el regreso de Saturnino Cardoso Hernán Cristante. O nombres de directores técnicos experimentados como Rubén Omar Romano o la gran sorpresa el ex técnico de la selección mexicana Juan Carlos Osorio. Pero déjame decirte que ninguno de estos nombres sería el nuevo mandamás en el club. Pues el nuevo técnico que tendría el Toluca para lo que resta del torneo es nada más y nada menos que Carlos Adrián Morales. Si así como lo oyen el exjugador y ahora técnico es el nuevo mandamás de los diablos. Pues a los directivos les gustó mucho el funcionar del equipo en el partido que tuvo de interinato y piensan que es el nombre adecuado para el equipo. Pues esta tarde el club por medio de sus redes sociales lo hizo de forma oficial. Bien así que esperemos que haga muy buen trabajo como el de Lilini en los Pumas. Bueno esto es todo por el momento. Por favor apóyame suscribiéndote y si te gustó el video regálame un like. Hasta la próxima.